Tan 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 A la guardia y su drogo test Es el monstruo del lago onez Si te coge, te folla el mes Menos pasta, más estrés Drogotest, drogo test, drogo test Más estrés Drogotest, drogo test Si te coge, te folla el mes Drogote, drogo test, drogo test, drogo test, drogo test, drogo test Vas, másiego que un inglés Está subiendo, no sabes qué es Aún hay restos en tu carnet Que le joden al drogo test Habrá restos en tu carnet Que le jodan al Drogotest Danos mucho amor, que vamos con Toño Gaia Nos pasamos de la raya Tu captura en la pantalla Porque sin darte papaya Te traemos toda la traya Me he traído la toalla Niño, acá vamos en la playa Yes Es el estreno del Drogotest A partir de ahora la policía local de la ciudad Podrá hacer las pruebas a los conductores Para saber si han consumido drogas Se trata no obstante de una prueba aleatoria Yes, talapol y su Drogotest Es el monstruo del lago Ness Si te coge te folla el mes Menos pasta, más estrés Vas más llego que un inglés Estás subiendo, no sabes qué es Aún hay restos en tu carnet Que le jodan al Drogotest Drogotest, Drogotest Que le jodan al Drogotest Aún hay restos en tu carnet Vas más llego que un inglés Test, 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 Test Que le jodan al Drogotest Yes Drogotest Test Si los agentes perciben una sintomatología sospechosa En los ojos o las mandíbulas En las expresiones o los gestos Si detectan sudoración excesiva Entonces Drogotest, Drogotest Que le jodan al Drogotest No hay restos en tu carnet Vas más llego que un inglés Test, 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 Test No hay restos en tu carnet Que le jodan al Drogotest Danos mucho amor Danos mucho amor Aún hay restos en tu carnet Que le jodan al Drogotest Danos mucho amor Que vamos con tu niño Calla, nos pasamos de la raya Tu captura en la pantalla Porque sin darte papaya Te atraemos toda la traya Me he traído la toalla Niño, acá vamos en la playa Yes Da-da-da 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 Gracias por ver el video.